Hoy estamos repitiendo los mismos errores, estamos repitiendo las mismas prácticas de aquel entonces, controlar a la gente, ahora con sus granitos de maíz. A cada uno, a los famosos programas sociales. Y con eso, ¿votas por mí o pelas? No hay programa social. Y a mí y a mi esposa, en aquel entonces, nos pareció lo más natural porque llevábamos 10 años y no teníamos hijos. Entonces nos pusimos a buscar y descubrimos que la adopción es tan maravillosa o más que un nacimiento natural de un hijo propio. Entonces es indispensable que cada uno, todos los que nos ven, descubre tu liderazgo, proponte un gran propósito, una meta heroica y empiezas a funcionar. Increíble, creces y creces y tienes más poder y logras más cosas, pero tienes que definir eso. Bienvenidos a Conversaciones con Fernando Suárez Cerna y Adrián Marcelo. Un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos, porque eso es lo que nos hace el mejor podcast con invitados de México. Hoy tenemos un invitado muy especial a quien voy a presentar de forma inmediata, porque hoy nos acompaña un empresario y político mexicano. Empezó como repartidor de Coca-Cola en camiones y algunos años después se convirtió en CEO de Coca-Cola para México y América Latina. Es el creador de tres fundaciones, Crisma, Vamos México y Centro Fox. En política ha ejercido como diputado federal, gobernador de Guanajuato y presidente de México. El hombre que derrocó más de 70 años del PRI y que personificó la transición democrática de nuestro país. Con nosotros, don Vicente Fox. ¡Wow! Vaya presentación. Don Vicente, muy honrados de estar aquí en su presencia y que nos reciba aquí en este hermoso lugar. Al revés, encantados de recibirles aquí en Hacienda San Cristóbal, en la Casa Familiar, en lo que fue el granero de la hacienda, en este maravilloso lugar. Y aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, don Vicente. Si le parece bien, me gustaría empezar hablando del aspecto familiar. Sé que para ustedes es crucial y es un aspecto toral de toda su vida. Y hay algo que me llama la atención y es el rol que juega su abuelo, Joseph Louis Fox, que es de Cincinnati, con una ascendencia alemana católica, viene para acá. Y me gustaría que nos hablara un poco de él a nivel personal. Si a usted le toca conocer a su abuelo, ¿qué recuerda cuando viene a su mente, don Joseph Louis? Bueno, le conocí cuando yo tenía la edad de siete años. Después él ya murió, inmediatamente después. Pero siempre me llamó la atención su historia. Es una historia, en el fondo, de liderazgo, de coraje, de fuerza, de hacedor de sueños y de cosas. Porque él, a los veintiocho años de edad, dejó Cincinnati, donde, por cierto, tenía la chamba de sacrificar los cerdos. Ok. Y en el traspatio de la casa, y la familia vendía el cerdo ahí en la calle, en Cincinnati, todavía en aquel entonces. Y claro, esa chamba lo cansó, no le gustaban mucho los gritos de los cerdos, o no los degollas. Cierto. Y a los veintiocho años decide emigrar, un poco inspirado por un doctor, que le encontró asma, y le recomendó bajar hacia el sur, hacia México, en busca de un mejor clima. Pero también estaba una mejor chamba. Entonces, es de los migrantes que uno debe de admirar, que la migración es de doble vía. Hoy vamos de México para allá, pero entonces venían de allá para acá. De hecho, no había frontera. Buena parte de los Estados Unidos de hoy pertenecían a México, pero sin una frontera marcada, casi se confundían unos con otros ahí. Bueno, él viene a caballo, caminando, se trepa al tren, para llegar a Guanajuato. Él en realidad iba en camino hacia Cuernavaca, que es lo que le habían dicho, que tenía el clima ideal para él. La eterna primavera. Así es. Entonces, decide bajarse del tren ahí en Irapuato. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Yo digo algunos ojos negros, muy mexicanos, una guapetona, lo hizo bajar del tren. Y sin un centavo se puso a buscar una chamba ahí en Irapuato. Y se encontró una fabriquita de carros de caballos, para mulas y para caballos, de tiro. Y ahí pidió la chamba y se la ofrecieron, de vigilante por la noche, de guardar la seguridad del lugar. Y así empezó. A los ocho años, a Prox, ya era el CEO de la empresa. Entonces, el azarrió para trepar, trepar, trepar. Un hombre muy trabajador, un católico protestante, que muy serio, muy honesto, muy fuerte. Y trepa al CEO, y dos años después, reúne dinero suficiente, para comprar esta hacienda. Y entonces ya deja la fábrica de caballos, de carros de caballos, porque ya no empezaba a hacer negocio. Estaban llegando ya los carros, los Ford de gasolina, tirados con gasolina. Que por cierto, él de apellido Fox, y su competidor, un señor Ford, decide ponerle un motor en lugar de un caballo. Y uno se hizo millonario, y el otro tuvo que abandonar, mi abuelo. Es cierto. Pero estando aquí en el rancho, él fue muy particular, porque es el único hacendado, que pasó la revolución, en la hacienda. Las haciendas eran lugares muy solitarios, muy violentos. No había comunicación, no había teléfonos, no había seguridad, ni policías, no había médico, no había agua corriente, no había nada. Y sin embargo, él pasa la revolución aquí, cuando los hacendados grandes del norte, de allá de Chihuahua, de acá, se fueron a la Ciudad de México, o peor aún, se fueron a París a vivir. Y solo mandaban una persona a recoger la lana, una vez que se vendía la cosecha de maíz. Sí, sí. Pero mi abuelo aquí se plantó, y pasó la revolución aquí, en este lugar. Y una historia muy, muy bonita. Si tú te fijaste, al entrar aquí hay como unas torretas, las haciendas eran lugares amurallados, porque, repito, había mucha violencia, mucho asaltante. Y entonces, en esa torreta, mi abuelo, cuando llegaron los villistas, aquí a la puerta de la hacienda, echando tiros, y demandando apoyo para la revolución. Claro. Y entonces, él se trepa esa torreta, y les dije, y los saluda, así de lejos, le sueltan otro balazo ahí al aire, y le dicen, venimos a que nos apoye para la revolución, que nos den una contribución. Y él les dijo, go to work, you lazy Mexicans. Qué revolución le tiene la chingada. Sí, sí, sí. Pero aprendió a negociar, y al otro día, ya mejor le estuvo una canasta, con huevos, con un pollito ahí, y con granito de maíz y tortillas. Y ya les entregó, y desde luego, ya no se los quitó de encima. Nunca. No, claro. Al otro día venían carrancistas, luego venían villistas, luego venían maderistas, luego venían... Todas las gavillas de la revolución mexicana, pasaron por aquí. Ay, pues uno me imagino, todo el miedo, y también, pues bueno, el trabajo, el espíritu de trabajo. Sé que más adelante, luego, posrevolución, pues tiene problema incluso, ya como dueños aquí de este espacio, con Lázaro Cárdenas. Sí, él paga una buena lana, por esas 5.000 hectáreas, y viene el reparto agrario, con Lázaro Cárdenas, y le quitaron 4.500 hectáreas, de las 5.000, que él con su trabajo y su esfuerzo había comprado, sin ninguna compensación. O sea, se las expropian sin duerme ni duerme. Vámonos para afuera. Y él se las arregló, para quedarse con 500, porque el reparto agrario, dejaba solo 100 hectáreas al dueño. Sí. 100 hectáreas, era la pequeña propiedad. Y él se quedó con 500, porque fue el negociante, se las arregló, para ir a ver a Lázaro Cárdenas, y a pedirle que le reconociera, a su señora, y a sus tres hijos, como parte, de esas 100 hectáreas, para cada uno. 100, 100. Y entonces se quedó con 500, que fue autorizado por Lázaro Cárdenas, un poco a contrapelo, de lo que la revolución marcaba, de 100 hectáreas máximo de propiedad. Claro, y que aunque viniera de un buen espíritu, vamos a pensarlo así, de esta forma, de esta iniciativa de Lázaro Cárdenas, el tiempo prueba, que pues es totalmente disfuncional, esta propuesta, es un fracaso. ¿Qué buscaban con eso, don Vicente? Bueno, el reparto de la tierra, una movida socialista, populista, para agarrar al campesino, así que de las tripas, tenerlo controlado, porque la tierra, no se les entregó en propiedad, se les prestó, y el gobierno conservaba la propiedad de la tierra. Entonces era la manera de tenerlos totalmente amarrados, para que dieran su voto, al PRI, de aquel entonces. Y no solo fue la única amaroma, la de la CNC, sino también el sindicalismo. Empieza. El sindicalismo, entra y controla a todo mundo, y a todo mundo lo corporativiza, y lo hace PRIista. Y o votas por el PRI, o vas para afuera, cabezón. Correcto. Luego la CNOP, la popular, todo pequeño changarro, todo pequeño empresario, todo iniciador de algo, lo mismo, controlado ahí en la CNOP. Entonces el PRI montó un sistema disque democrático, que Vargas Llosa los desnudó, diciendo que era la dictadura perfecta. Correcto, claro. Y a través de eso, controlando, presumía en el extranjero de ser gobierno demócrata. 100%. Y bueno, esa historia se extiende, hasta que llega un hombre llamado Don Vicente Fox, y cambia la trayectoria. Sí, sí, para esto, mi padre, me decía siempre, a los nueve nos decía, escojan cualquier profesión, hagan lo que quieran en la vida, salvo, no se metan de agricultores, y no vayan a meterse al gobierno. El gobierno, pudrición, corrupción, nada bueno les depara ahí. La agricultura en el campo, entonces, no solo fue el reparto de la tierra, luego vinieron más pendejadas que el reparto de la tierra, una tras otra. Cero créditos para campesinos, precios controlados, con la idea equivocada, de que controlando el precio iban a mantener la canasta básica accesible para los pobres. Pero pasa exactamente lo contrario. Quienes conocemos un poco de economía, sabemos que ese no es el camino para mantener a raya la inflación. Hoy estamos repitiendo los mismos errores, estamos repitiendo las mismas prácticas de aquel entonces, controlar a la gente, ahora con sus granitos de maíz, a cada uno, a los famosos programas sociales, y con eso, ¿votas por mí o pelas? No hay programa social. 100% de acuerdo, un problema complejísimo. Don Vicente, antes de salir de la etapa de su niñez, de su formación en este espacio, entiendo que aquí pasó su niñez literalmente y que algunas, no todos los días, pero sí le tocaba en ocasiones ir a caballo a la escuela, que sí le tocaba estar pues ordeñando las vacas, juntando en tambos la leche. ¿Nos puede platicar de aquellos días? Todo eso es cierto y me hizo una infancia más feliz de lo que me pude haber imaginado. Tener contacto con eso. Porque era salir de cacería con resortera, tumbar bilotitas, a pegarle a los conejos, a buscar las liebres, alguna que otra ocasión, a echarte una víbora, porque había muchas chirrioneras. Y lo cocinaban, por ejemplo, rata de campo, he escuchado que se... Muchísimo. Y una plaga gigantesca aquí de rata de campo. Entonces, sí, aquí nacimos, aquí crecimos, para ir a la escuela, aquí en esta propiedad que hoy ven ustedes, seis mil gentes en este lugar. Entonces, había doce casitas muy pequeñas de los doce trabajadores de la hacienda y la hacienda. Era así de pequeñito esto. Y en aquel entonces, pues, había que vivir sin agua, sin teléfono, sin camino, mucho menos carreterita a León, como hay ahora. La tercera, terreno de lodo, a tiempo de aguas no pasabas. Y en ese vehículo, menos, porque ni siquiera era un jeep. A veces nos mandaba a mi papá el tractor para empujar el jeepsito que llevábamos la leche o a veces nos cambiábamos a un caballo. El chiste es que salíamos de aquí, del establo que está enfrente donde hoy está Centro Fox, un edificio de más de 300 años. Lo conocimos antes de estar aquí con ustedes. increíble. Me da mucho gusto. Allí ordeñábamos 250 vacas y toda la familia ordeñábamos con la cubeta y la cola de la vaca dando un tag de golpes que tenías que amarrar y ya llenabas tu tambo, tu cubeta, la pasabas al tanque de 50 litros y de ahí a esa camionetita. En esa camionetita pick up iba la leche, iba un chofer y íbamos pues primero uno, después dos, después cuatro, después cinco y hasta por ahí duró esa camionetita, o sea, cinco hermanos para llevarnos al colegio. El chofer nos dejaba en el colegio, él se iba a entregar la leche del bote por litro, bronca, a las casas, a su recipiente. Así es, seguro, mucho mejor que la de ahora. Es justo en esta etapa cuando usted también empieza a darse cuenta en este ejercicio empático que no todos tenían las mismas oportunidades, ¿verdad don Vicente? La pobreza y las oportunidades, un asunto clave y desde muy temprano yo tenía la convicción de que solo cambias una nación en una generación a través de educación y ciertamente lograr que la gente de aquí empezara a tener escuela, empezara a tener educación fue muy complicado por el sistema de educación pública y me tocó que a los 10, 12 años estos chamacos venían aquí y oye Vicente pues venimos a contarte con lágrimas en los ojos que nos vamos al norte. ¿Qué chingados es eso? No, pues nos vamos allá a buscar una chamba y a tratar de sobrevivir, ganar más dinerito y enviarlo a nuestra familia y así mis amigos fueron para allá a Texas, a Houston, a McAllen, a todos Laredo, luego subieron hasta Chicago y hasta Nueva York y allá están todavía algunos y digo algunos porque ya tengo yo 80 años y aquellos amigos pues ya se me fueron todos, queda uno que otro por allá todavía y por eso cada que voy a Estados Unidos paso a las cocinas de los restaurantes a las cocinas de los hoteles a saludar a la raza y ahí están todos todas las cocinas están todos los mexicanos increíble eso que menciona porque aquí justo le decía Armando no sé si es una cultura organizacional o filosofía pero todos son extremadamente amables don Vicente y creo que viene cascadeado por usted sí, 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 se ha trabajado mucho pero es que el migrante es una persona mucho, muy especial es un héroe toma riesgo es verdaderamente todo corazón y todo trabajo yo los admiro muchísimo y cuando se van para allá todavía la hacen mejor que aquí porque allá normalmente están yendo a la escuela número dos tienen patrones o jefes que se dedican a prepararlos a darles la oportunidad de entrenarse entonces se vuelven maravillosos sin duda el American Dream mucho es un Mexican Dream que se realiza y hay que decirlo también en su gobierno don Vicente ahorita damos por hecho la facilidad con que envían remesas desde allá y también el voto desde el extranjero pero fueron iniciativas muy fuertes que tuvo su gestión así fue entonces descubrimos o nos dimos cuenta que de cada dólar que enviaba el paisano a su familia no había transferencias bancarias no había transferencias de otras sino metían en un sobrecito el billete de 50 dólares esos billetes 100 dólares y lo metían por correo para que llegara acá a sus familias bueno les robaban la mitad en el camino y luego cuando entró lo bancario les tumbaban hasta 30% de comisiones entonces cada dólar se convertía en 70 centavos llegando acá yo bajé esas comisiones de 30 dólares a perdón 30% al 1% al 1% fomentando el envío de remesas completamente y parece que todo lo que usted vivió también a lo largo de su vida fueron también los motores que que movieron sus gestiones dentro del sexenio por ejemplo el apoyo al campo ahora que nos platicaba un apoyo sin igual en su sexenio por lo mismo que usted sabía lo que representa un hombre sin igual Javier Usaviaga don Javier Usaviaga que en paz descanse el agricultor más más exitoso de de todo Guanajuato y todo el Bajío era él y agarrar una persona como él llena de sabiduría y de conocimientos y nombrar los secretarios de agricultura fue la transformación total del campo mexicano allá por el año 2000 al 2006 impresionante don Vicente hay un punto más que me gustaría tocar familiar porque sé que para usted es muy importante es una excepción a la regla lo que usted hace de volver a su casa volver a donde nació dar la cara aquí todos los días es algo que no es común en ninguna parte del mundo y en México menos sé que lo hace en gran parte por su familia por el aprecio que tiene y me gustaría aquí hacer énfasis en un punto que es que usted sus hijos hablando de Vicente de Rodrigo de Ana Cristina de Paulina son por vía de la adopción y me refiero aquí a que son familia que usted escoge por su propia decisión formar parte y que lo vemos contentísimo ahora con nietos y todo en fotografías me gustaría que tocáramos este tema porque curiosamente pareciera hasta ser un tabú el día de hoy la vía de la adopción que verdaderamente son sin duda y fíjate que nos pasa en Crisma por ejemplo en la fundación de San Miguel de Allende donde atendemos a personas con discapacidad cerebral severa personas que normalmente la familia aún la mamá esconden en el traspatio porque les da pena ese hijo bueno en mis tiempos la adopción era un tabú era una cosa complicada inclusive mal vista y a mí y a mi esposa en aquel entonces nos pareció lo más natural porque llevábamos 10 años y no teníamos hijos entonces nos pusimos a buscar y descubrimos que la adopción es tan maravillosa o más que un nacimiento natural de un hijo propio esos hijos efectivamente son especialmente bondadosos especialmente generosos pero para uno ese encuentro con un infante con un bebé con un niño así es el regalo más maravilloso que te puede mandar Dios yo todavía recuerdo los ojos de mi hija Ana Cristina cuando fuimos a una casa cuna que había en Monterrey de Doña Rosario Doña Rosario era la la que tenía esa casa cuna recogía niños de la calle o niños abandonados y ella los metía a la casa cuna y de ahí los daba en adopción a nosotros nos tocó Ana Cristina ahí en Monterrey y cuando vi esos ojos negros ahí en una cunita que apenas se saltaba ahí en la cunita esta es mía esta es mía y entonces ha sido pudo amor desde entonces y son cuatro y la misma circunstancia con cada uno de los cuatro Don Vicente si nos estaría escuchando a alguien que está en proceso de adopción o que ya adoptó ¿cuál sería el consejo a la hora de dirigirse con su hijo y decirle? porque creo que también es parte del proceso no sea honesto con él en algún momento ¿cuál es el consejo que usted daría? Absolutamente si no es una cosa que hay que esconder es una cosa que hay que decir a los hijos hay que hacerle saber desde que tienen un sorrazón y antes de que son adoptados y entonces lo toman con una gran naturalidad porque a veces en las telenovelas o en las películas ves que ya a los 40 años el hijo se entera que no era hijo de y se hace un desmane claro no, no, no aquí desde la primera decirles y además aquí en México está Cazacún amigo Daniel que fundamos mi señora y yo como consecuencia de esto ahí hemos entregado en la adopción pues bien arriba de 1500 niños ya hoy en día todos tienen una familia todos tienen un papá todos tienen una mamá y todos fueron recogidos de la calle o abandonados por sus mamás y sus papás entonces decidimos continuar con esa labor por el enorme beneficio y gratitud que tenemos por haber adoptado no hombre que extraordinario muchas gracias por compartir esto don Vicente ahí voy a cambiar un poco el tema si le parece pero hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención de su trayectoria y es que sabemos que cuando usted ingresa a Coca-Cola Company comienza desde repartidor de camiones y pasando ahí por los tendajos y empieza a subir por muchos puestos que son muy diferentes uno de otro entonces mi pregunta aquí es ¿qué aspecto cree o da como consejo para alguien que se encuentre ahorita en un trabajo y que vaya en ascenso porque definitivamente la habilidad técnica es diferente de conducir un camión que de estar de director de marketing que de estar de CEO de la empresa ¿cuál es la característica que usted ve como muy crucial de tener en un trabajo? lo que cuenta y es vital es la persona eres tú que me estás viendo y tienes que hacer el ejercicio de conocerte a ti mismo ir adentro preguntarte ¿quién soy? ¿por qué nací en Monterrey o por qué nací en León o en México? preguntarte ¿por qué naciste en donde naciste pero a la vez descubrir que tienes una fuerza interior que es el liderazgo que todos fuimos donados todos los 8 mil millones de seres humanos con ese atributo pero entonces la gente me pregunta bueno y si es cierto lo que dices ¿por qué no vemos tantos líderes actuando? y la verdad es que no se hace ese ejercicio y entonces la gente pasa la vida en mediocridad sin descubrir este poder que tenemos dentro del liderazgo que nos puede llevar a mover montañas nos puede llevar a ser presidente nos puede llevar a ser director de mi empresa me puede llevar a ser un campeón de fútbol cuando tienes esa creencia y esa convicción te vuelves casi todopoderoso entonces yo a la gente le insisto define tu propósito ¿para qué estás en esta vida? y propósito es una palabra muy poderosa mucho muy poderosa pero además aplica a toda acción humana entonces hay propósito inclusive para ir al baño lo digo bien tiene un propósito bueno todo lo que hacemos rasurarte peinarte lavarte caminar correr curarte la enfermedad todo tiene un propósito es indispensable que definamos nuestro propósito para mí el propio ¿qué quiero yo en esta vida? ¿dónde voy? ¿cómo voy a llegar ahí? y te vuelves todopoderoso la combinación del liderazgo y propósito te hace todopoderoso pero ese liderazgo tiene que ser compasivo para que realmente trascienda tiene que ser para los demás hacer cosas para los demás para tu familia para tu comunidad para tu México para el mundo entero el camino corto a la felicidad de cada uno de nosotros está en ser para los demás no en ser egoísta y en ganar dinero y comprarte un Mercedes Benz y la madre no está en ser para los demás entonces encuentras tu verdadera felicidad a través de ese ejercicio extraordinario usted diría que hay alguna lección que se lleve de aquellos días de estar manejando el camión y que aplique como principio fundamental para un rol tan complejo como es la presidencia aquel día que empecé manejando el camión mi decisión estaba tomada voy a manejar el camión voy a vender Coca-Cola voy a recorrer el país pero voy a ser el presidente de la empresa para México y Latinoamérica que es el puesto más alto que había aquí en México y además el más joven entiendo en la historia fue usted así es pero cuando entré a la política lo mismo yo no entré a pajarear en la política bueno ¿por qué llegué a la política? porque estando en Coca-Cola tenía yo la convicción de que por estar generando empleos por estar generando ingreso para familias estaba yo haciendo algo por los demás pero luego me di cuenta que eso no era suficiente no me llenaba el corazón con suficiencia entonces empecé a buscar decidí me voy de regreso a San Cristóbal al rancho estuve 15 años aquí trabajando en pequeños negocios aprendiendo de nuevo a vivir y hacer negocios porque solo juntar para la raya que tienes que pagar los sábados es un calvario para que tiene un pequeño negocio entonces regresé aquí para estar cerca de aquellos jóvenes y muchachos que conocí en mi infancia y que admiré que luego migraron y que quise estar cerca de ellos para ver cómo ayudar aquí más cara a cara más en el terreno de juego y toda esa etapa de 15 años otra vez al final el vacío el vacío Vicente todavía no encuentras lo que quieres todavía no encuentras la felicidad completa entonces pensé desde luego en sacerdocio porque un sacerdote o un maestro son las personas que más entregan a los demás pero no me hice a un lado eso y elegí meterme a la política que también es otra profesión llena de satisfacción en ese sentido porque todo lo que haces es para los demás para la comunidad para el país y por tanto eso me trajo a política además del llamado de Manuel Cloutier que Manuel Cloutier era un personaje de los que ya no hay hoy y que ojalá y hubiera 100% veo mucho en su camino también que tiene muy marcada si me permite decirlo la educación jesuita es decir tanto la compasión por los demás como el énfasis en la educación creo que es algo que sí lo ha definido y que viene al caso mencionar sin duda porque San Ignacio de Loyola fue las dos cosas él fue un hombre lleno de amor por los demás entregado hasta el sacrificio a eso y curiosamente viene de una reflexión que él tiene oportunidad de hacer cuando una bala de cañón le pega en la pierna le destroza la pierna va al hospital está ahí 30 días y esos 30 días estuvo reflexionando pensando ¿qué estoy haciendo en esta vida? no estoy completo no estoy satisfecho tengo que buscar algo mejor y fue como él se dedica a crear el sistema universitario más grande que ha existido en todos los tiempos ninguno de ahora tiene tantas universidades como las que él creó a lo largo y ancho del mundo y por tanto él fue eso fue todo amor y fue todo liderazgo porque vaya que si tenía liderazgo y jugaba fuerte movía sus fichas con certeza y con seguridad este liderazgo también está muy bien distribuido porque también en su sexenio usted más que implementar puestos como verticales fomentaba un crecimiento horizontal o sea como homogenizar también el poder de cierta forma es también viene de la mano de esta visión que tiene es parte de eso porque la eficacia en gobernanza o en gerencia tiene más que nada que ver con administrar hombres administrar talentos coordinar esfuerzos unir equipos y todo eso es parte de lo mismo y efectivamente te acuerdas que a mí me dijeron que era un gabinete Montessori choteando la oposición me choteaba con eso y es que yo puse en manos de Headhunters la formación del gabinete les dije denme una terna de los tres mejores que me encuentren en México para cada uno de los puestos del gabinete entonces me entregaron las ternas y ya se halló la selección final el problema fue que lo que se pagaba en gobierno no te daba para agarrar cualquiera de esos tres y venía a estar ganando más ahí es donde no entiendo a López no entiendo a López bajando sueldos y castigando a todo mundo en su ingreso lo único que tiene es mediocres o rateros no puedes tener más que mediocres o rateros pagando mal pagar bien para tener talento 100% de acuerdo además porque son trabajos muy dignos y de mucha importancia y de mucho impacto queremos a los mejores veo que menciona tanto la bala de cañón de Ignacio Loyola la caída de San Pablo que en tiempos de alguna forma de derrotas de cicatriz nos forjamos cuál es la bala de cañón en la vida de Vicente Fox cuál es un momento que usted tenga de decir voy a hacer esta reflexión y este cambio de trayecto hay dos caminos al liderazgo uno es que lo descubras así como estás diciendo por accidente y donde haces esa reflexión y decides cambiar tu vida y lanzarte a lo grande la otra es tu educación de todos los días tus convivencias por ejemplo a mí aquí los niños hijos de campesinos me dejaron una huella indeleble tengo que hacer algo por ellos a lo largo de toda mi vida entonces vas sacando esos atributos porque en realidad todos y cada uno de los seres humanos somos líderes todos absolutamente todos el problema es que muchos no descubrimos ese liderazgo y pasamos la vida en mediocridad entonces es indispensable que cada uno todos los que nos ven descubre tu liderazgo proponte un gran propósito una meta heroica y empiezas a funcionar increíble creces si creces y tienes más poder y logras más cosas pero tienes que definir eso encontrar tu liderazgo y dos definir tu meta o tu propósito ¿qué le ha pasado a ese liderazgo que en estos tiempos hasta parece acéfalo parece como amalgamado en cosas que no tienen nada que ver con liderazgo y sobre todo legitimado por cuestiones más parafernalias y por juegos incluso y usted es muy evidente que por ejemplo Felipe Calderón queda en la presidencia por la estela que usted deja de 2000 a 2006 luego de 2006 a 2012 pues está este sexenio ¿qué le pasa al proyecto de acción nacional y dónde queda ese liderazgo que hoy se critica mucho? buena pregunta muy buena pregunta a ver te voy a contar una historia por favor que se llama la historia del gran bajío que es esta parte del país el centro del país si tú echas una ojeada a esta parte del país no hay más que otra que está a la altura que es Nuevo León y Nuevo León por su formidable historia que tiene de esos líderes visionarios que del desierto sacaron empresas y sacaron productos solo el bajío está compitiendo con Monterrey al de tú a tú y porque aquí se empezó a escribir una narrativa una historia a partir del año 2000 una vez que fui presidente ya estaba en marcha este proyecto pero se empezó como gobernador yo compré mil hectáreas de terreno para poner un puerto interior un centro de industrias y de empresas de manufactura conecté las carreteras del Golfo al Pacífico cruzando por aquí por Silo Guanajuato conecté las carreteras del norte al sur hasta Guatemala cruzando por aquí se construyó un aeropuerto pero además esas mil hectáreas me fui y trajimos a la General Motors aquí como un detonador entonces con ese detonador todo prendió hoy hay 11 plantas armadoras tan grandes y tan sofisticadas como la General Motors aquí en el Gran Bajío en este pequeño terreno del territorio nacional está la Volkswagen está la Nissan está la la Mercedes Benz está la la Toyota está la todas todas aquí están BMW y fue poner ese detonador arrancar ese motor y todo lo demás fueron 20 años de entonces a la fecha entonces las historias de éxito las narrativas positivas se construyen en mediano plazo en una generación y por eso insisto solo hay una manera de cambiar una nación en una generación y es a través de educación ¿por qué? porque estoy hablando de 25 años estoy hablando de una generación un estudiante que hoy lo pones una buena escuela primaria una buena escuela secundaria y haces un buen educando y haces un buen líder ese te va a pagar de regreso a los 25 años ya cuando sale de profesionista 100% de acuerdo y que hay de la parte voy a cambiar un poco de tema otra vez pero de de estos falsos líderes si me refiero por ejemplo voy a mencionar a uno Hugo Chávez por ejemplo que sé que anduvo hasta aquí físicamente tequileando y primero como que buena onda con este peligroso carisma que a la postre resulta sumamente peligroso para recapitular en su sexenio se termina yendo los embajadores de ambos países y la verdad es que al paso de los años es muy claro que usted tenía la razón en esta en este digamos intercambio diplomático como cuidarnos de este carisma tan peligroso que vemos en líderes como Hugo Chávez esa es la pregunta de los 24 mil porque hoy no tenemos un Hugo Chávez hoy tenemos 70 Hugo Chávez a lo largo y ancho del mundo el que está en España los que están ahora en Colombia esa convención de Sao Paulo ahí se origina pero fíjate que será una una ideología dogmática de socialismo comunismo de extrema izquierda con la creencia de que todos somos iguales y todos se chingan para ser igual muy marxista nada de que uno destaque y le vaya bien todos parejos muy marxista hoy estamos en algo que no está claramente definido pero es una nueva corriente esta corriente de la globalización esta corriente de los tratados y acuerdos de comercio esta corriente de la democracia y la libertad como valores fundamentales esta corriente de libre empresa duró 30 años exitosísimos nos llevó a grandes niveles de desarrollo pero esta otra parte de la de la ciudadanía estos populistas estos demagogos encontraron un refugio en la pobreza en llamar a los pobres darles la historia de que todo esto no sirve que hemos abusado que nos ha acaparado el dinero que nos hemos quedado con él y que por eso ellos están pobres entonces esta historia ha penetrado profundamente polarizante imagínate como comparas esa historia con las historias de los Garzazada y de todos los fundadores en Monterrey de los Elizondo trabajo y darle a ganar al obrero ese segundo componente es crucial el que ganemos pues estos nos ganaron la partida y yo me siento parte culpable porque López Obrador llega y triunfa como triunfó porque supo meter una narrativa señalando que el neoliberalismo que los empresarios que los expresidentes y que todos éramos una bola de rateros una bola de corruptos y nunca dice que quien ha construido México hasta el punto donde estamos somos todos los mexicanos no nomás esos dirigentes pero en fin esto repito es la historia de todo el mundo ¿cuándo se va a acabar esto? esa es la gran pregunta ¿cuánto van a durar estos mentirosos? porque mienten olímpicamente en la televisión porque engañan a todo mundo en la televisión y públicamente y repito no es el único López son todos iguales discursos llenos de rabia llenos de florituras y al final ¿qué va a detener esa corriente? cuando la mitad de la población la hemos dejado fuera del desarrollo la hemos dejado atrás cuando no hemos tenido la capacidad de unir el éxito y la vanguardia con la retaguardia entonces esta retaguardia ya se cansó ya se arco y el internet y las redes sociales les dieron voz y voto entonces ahora están exigiendo su derecho con razón porque exigen oportunidades porque exigen lo que no han tenido y sobre todo porque ven que estos otros tienen todo entonces esta división del mundo en dos es lo que estos tipos aprovechan engañando porque al final no le van a resolver el problema a los pobres no van a resolver el problema a la corrupción si ellos mismos son corruptos entonces no tarda la gente en abrir los ojos en darse cuenta estos cabrones me fallaron como la gente pensó del PRI cuando yo hice el llamado a despertar al cambio el PRI quedó fastidiado luego el PAN nos echamos 12 años Fox y Calderón y no convencimos plenamente no convencimos plenamente ni resolvimos plenamente los problemas más angustiantes para esa población entonces ahí es donde digo yo me siento parcialmente culpable de esto de no haber podido avanzar más para haber demostrado que el sistema que representamos funciona como funcionó el de los padres fundadores de Monterrey de todos esos grandes grandes de la empresa cómo funcionó el sistema político que mencioné de mercado libre de democracia y libertad en 80 o 100 países que hoy tienen grandes niveles de vida y que su población está mucho más satisfecha Latinoamérica y África somos los perdedores no hemos logrado romper el ostión no hemos logrado salir adelante aún teniendo el ejemplo hacia arriba de Estados Unidos y de Canadá pues los latinos de la frontera de México para abajo navegamos en la mediocridad y en el poco éxito hay otro líder que en este momento está en boca de todos debido a que están actualmente en guerra Rusia y Ucrania y me refiero a Vladimir Putin a usted a su modo muy carismático en su propio país a usted le toca hacer la visita al Kremlin y hay una duda que yo leí alguna vez y me había quedado con ganas pues de preguntarle alguna vez si es cierto que en esta visita pues además del modo preguntarle cómo fue pero sobre todo preguntarle un detalle que a lo mejor es curioso pero que les iban sirviendo vodka a fuerza en cada uno de los cuartitos ¿es correcto? Totalmente de acuerdo en la escena de estado en la cual nos ofreció Putin con su señora en una mesa con mi secretario de Relaciones Exteriores Castañeda su señora con mi señora Marta y tu servidor y sí a chupar vodka la que se puso mal fue la señora de Putin y lo empezó a regañar y a darle de codazos allá en la mesa pero sí mira tú te referías a este líder y hay que verlo y entenderlo el presidente de Ucrania este líder que surge de pues casi de la nada en dos meses o tres meses un liderazgo mundial ¿qué necesitas? muchas veces necesitas una crisis necesitas un problema y entonces como que los líderes se descubren y aquí David tiene a Goliat ahí bien bien detenido este esa historia bíblica es interesantísima y aplica perfectamente con estos dos gentes ¿qué va a pasar al final? yo creo que se va a alargar hasta que se arten de muertos y de destrucción y llegue en una negociación pero no va a derrotar ni uno al otro ni Goliat a David ni David a Goliat ahí van a estar en puros forcejeros guerras modernas una guerra fría prolongada a fin de cuentas hablaba usted también de cuando llega al poder 2000 son 70 años del PRI me imagino que debió haber habido cierta flexibilidad o pásale o permiso o cómo es la transición porque son 70 años usted se ha expresado bien de Cedillo ¿cómo es? ese fue el factor en este terreno que estás diciendo yo creo que se logró el cambio a partir del 68 cuando empezó a revelarse la población en contra del mal gobierno después vino Cárdenas y vino el PRD vino el Maquillo y dieron una batalla fenomenal en aquella elección que fue ciertamente ganada por Cárdenas ni siquiera creo que por Maquillo y sin embargo el pavoso este de Bartlett que hoy todavía sigue en gobierno fue el que derrumba la computación y echa para abajo el sistema entonces fue un esfuerzo continuado de muchas gentes yo como digo a mí me tocó nada más rascarle un poquito y afloró todo el deseo de los mexicanos de cambiar o sea yo fui un factor que contribuyó a eso pero no fui el que hizo el cambio como luego mucha gente dice a mí me tocó ya el final de la historia el lograr el triunfo y el lograr cambiar el gobierno hay una duda para mí que viene de esta campaña que es muy exitosa es para caso estudio la campaña que se realizó presidencial y sobre todo porque no había precedentes de esta esta forma campechana esta forma que no es como robotito sino como un humano para mí y bueno no sólo para mí es histórico hay un punto de inflexión en la campaña cuando Francisco la Bastida por ejemplo sale a decir en el debate es que me dijo la vestida es que me dijo Mariquita me dijo Mariquita y ahí pierde yo creo que también ahí se es pero no no había un precedente histórico de pensar ah bueno si hacemos la campaña así no en política no en política pero sí en el marketing de las empresas privadas viene de ahí y si estás y si estás en Coca-Cola 15 años algo aprendes de marketing algo aprendes de comunicación algo aprendes de slogans algo aprendes de reflejar transmitir una imagen entonces yo parte fui eso un poco una imagen muy ranchera muy campirana muy ciudadana un lenguaje muy llano cuando tú recuerdas a los split los describiste perfectamente eran pombo y patillo para hablar como abogados yo digo que ellos mismos cavaron su propia tumba porque se fueron retirando más y más y más del quehacer de la gente tanto en manera de hablar como en manera de vestir como en manera de comportarse yo creo que ya estaban tan lejos que no fue difícil echarlos ya hasta afuera sacarlos de los pinos correcto definitivamente y también claro hay frases que creo que no sé si estuvieron diseñadas o usted dígame si sale en el momento como el hoy 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 creo que es de lo más espontáneo al máximo espontáneo le salió ante la necesidad de ahí de cárdenas y de y de la bastida claro y es que no querían ir al debate y no querían ir al debate y me decían no mañana vamos a programarlo Vicente mira vamos a planearlo para el mes pero no hoy que mira que así ya sale hoy y salió y al otro día fue el encabezado en todas las horas pero de crítica claro me cargaban de necio ahí está el necio de Fox con su hoy no sabe comportarse con pero en la gente pues es el carácter no era pulsar botones emocionales de la presidencia o algo ya nos andamos volando ya nos andamos pues así volviéndolo no me imagino claro el gusto y el honor de la presidencia pero también de alguna forma sentir la presión de esta esperanza de estos mares de personas y que indudablemente el trato hacia usted en ese momento debe haber sido una tendencia a querer idealizarlo o volverlo como una deidad que supongo siempre sucede siempre hay mucha gente emborrachándote con el poder dándote por tu lado para que te sientas mira esa es una forma de vida es el carácter que uno tiene yo mi educación el nacer en el rancho el convivir aquí con una familia clase media tranquila en ese sentido yo ya iba muy bien estructurado para eso para eso de no marearme con el poder no me mareé con mi carrera en coca cola no lo hice como gobernador de guanajuato seguí muy campechano tratando con la gente y marty yo nos preparamos para eso venimos a hacer una chamba hagamosla profesional hagamosla lo mejor que podamos pero al fin y al cabo es una chamba nada de que vamos a dejar un legado y que luego las generaciones siguientes se acuerden de uno a mi eso no me mueve que importante que mencione también a su esposa a marta porque también sabemos que ella es quien dirige la campaña ella es quien es la mente maestra también de la campaña que papel juega una primera dama que también ella niega el DIF y hace su propia asociación como para en verdad atacar los problemas de raíz que papel juega una primera dama cuando se es presidente bueno yo creo que fue una combinación de varias cosas lo primero que cuando vas un segundo matrimonio ya vas mucho más maduro ya no vas a regarlo otra vez te pones tú mismo los frenos y dices tengo que encontrar una pareja que va más allá del amor físico de la atracción que va mucho más a compartir un sueño a compartir un proyecto a compartir un propósito que va mucho más a trabajar en pareja tú te acuerdas como me chotearon cuando dices sí nosotros somos la pareja presidencial yo decido junto con Marta que eso no se puede que tú fuiste elegido para ser presidente de México ella no fue elegida para ser o sea pura tontería yo sí compartí mucho compartimos con Marta no solo amor vida proyecto propósito sino también la tarea la tarea diaria bien compartida y yo he sido un feminista ella ha sido una súper feminista toda su vida y muchas de las cosas que hicimos directa o indirectamente tenían que ver con eso chiquillos y chiquillas señoras y señores mexicanos 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 por ahí empezaba a cristalizar ese sueño de las mujeres de ya ya dejar atrás el estar atrás sino ya al frente y al lado y sí le dimos mucha cuerda a eso Marta y yo mucha cuerda a esa parte del feminismo pero en fin el entendimiento ha sido tal que llevamos ni sé ya cuántos como 25 años pero en sintonía plena cada mañana amanecemos no solo para desearnos lo mejor sino amanecemos cada mañana para ver qué sigue Martor a qué le damos construimos las fundaciones en 20 años bueno es el centro Fox Crisma vamos México son super fundaciones hemos atendido solo en el programa de liderazgo pues bien bien arriba de medio millón de niños y jóvenes han venido aquí sin costo alguno a esa inmersión en liderazgo les hemos abierto los ojos los hemos empoderado les hemos enseñado cómo y los hemos lanzado para adelante puros pobres y pura gente de campo qué importante don Vicente porque lo mencionaba Fer los presidentes de México suelen escaparse de este país cuando terminan su sexenio Peña Nieto está en España Cedillo está en Irlanda en Estados Unidos no sé pero están fuera bueno antes eran todos de todos todos o por robar o por meterse en desgracia pero todos hacían una etapa afuera hoy muchos gobernadores andan fuera prefieren ir estos que le están agarrando puestos en embajadas a López Obrador por la misma razón quieren estar lejos aquí del desee es por robar o por haber hecho pendejadas no hay otra yo me gustaría también tocar el tema que vi que tuvo no en relación no es la palabra pero sí pláticas con Fidel Castro por ejemplo entiendo desde incluso desde su etapa como gobernador entiendo que ya ya conocía sabemos esta figura muy tan controversial que existió con Fidel pero de esas figuras también se aprende algo es que todos los dictadores los autoritarios todos estos personajes que hemos hablado Putin Maduro Chávez desde luego Castro son súper simpáticos en corto tienen una verborrea increíble Castro acostumbraba a los personajes que recibía él no aparecía en el día nadie sabía dónde dónde gastaba el día igual que con López Obrador hoy no sabes dónde se gasta el día están durmiendo la mona ahí en Palacio lo más seguro pero Castro recibía a sus visitantes por la noche invitaba a cenar hacia las 9 10 de la noche y de ahí larga plática hasta que salía el sol y ya te mandaba al hotel amanecidos don Vicente sí señor tomando vino tomando leche de búfala que es lo que él tomaba para su salud tenía dos búfalas ahí que ordeñaba el español de Rioja vinos tintos de Rioja una conversación increíblemente bonita buenos para hablar que lo mismo me pasó con Chávez y lo mismo con Putin son engañosos su propósito es engañar es presentarse como otra persona que no son y lo hacen súper bien entonces esas veladas yo tuve tres veladas así con Castro bueno las recuerdo de maravilla un hijo mío Rodrigo yo ya ando en 35 años fue tendría 10 años cuando fuimos ahí con Castro y se echó una de estas veladas ok nomás estaba a los 10 años estaba estaba él yo entonces andaba sin matrimonio estuve separado por un tiempo y este y nadie más y Rodrigo todavía se acuerda lo que él se fijó de Castro fueron dos cosas uno que el bolillo pellizcaba con unas uñas largas como de águila casi pellizcaba un poquito de bolillo se lo echaba acá y su traguito de vino tinto y es muy sabroso el bolillo con vino tinto en un gajón de bolillo y la otra tenía orejas grandes y las movía así cada que estaba conversando o comiendo y Rodrigo se fijó muchísimo en eso oye papá te acuerdas como movía las orejas y un tipo bien parecido en su juventud fuerte presentado muy bien hasta hay teorías de conspiración que Justin Trudeau es su hijo pero si esas causas bueno cayeron derrotadas como igual va a pasar con esta causa del populismo y la demagogia tarde o temprano caerán como cayó el modelo de esos dictadores y de esos autoritarios esos socialistas comunistas hay otro líder que me gustaría mencionar que este sí es aparte de los demás creo que no ven la misma caja mental que es George Bush ahí usted muy valientemente en la gestión en México se propone en contra de la guerra de Irak lo cual era un punto muy fuerte y que también al paso de los años con la sabiduría de revisión pues la razón histórica la tenía totalmente usted en ese momento dicho esto hay como una imagen pública como si ustedes dos hubieran sido muy cercanos entiendo que esto no es preciso si es si es y no es si es porque yo lo conocí de gobernador en Texas y yo gobernador en Guanajuato entonces yo desde entonces salí a promover el estado de Guanajuato salí a buscar alguien al motor salí a traer inversión y lo logramos el estado de Guanajuato cambió luego como presidente hice lo mismo viajé mucho para traer inversión para darle prestigio a nuestro país allá afuera entonces hice lo mismo yo conocí entonces a Bush como gobernador inclusive recuerdo perfectamente primero que tenía una pelota de béisbol ahí en su escritorio eso no sé por qué pero no se me olvidó fan de los raños y lo otro sí y lo otro que le propuse oye por qué no hacemos un fondo como tienen los países europeos un fondo para infraestructura donde cada país en Europa aporta el dos y medio por ciento de su PIB de su producto interno va a un gran fondo que hoy ese fondo reúne 100 mil millones de dólares al año todos los países ponen y ese fondo lo dirige un consejo lo van asignando a los países más subdesarrollados a las regiones más subdesarrolladas a la educación a la tecnología y eso sacó a España de la problemón en el que estaba esos fondos logró hacer carreteras logró meter los trenes rápidos logró hacer mucha infraestructura entonces yo yo soy un admirador de ese modelo de la Unión Europea todos para uno uno para todos claro hasta que Inglaterra se zafó y dejó el DC con el famoso Brexit pero lo demás ha funcionado maravillosamente Europa tiene los más altos niveles de ingreso per cápita tiene los más altos niveles educativos todo ciudadano en la Unión Europea son más de 500 millones tiene asegurada salud o sea atención médica hospital cirugía y todo sin costo alguno tiene asegurada educación hasta la educación superior sin costo alguno entonces no sólo tienen el dinero que ganan en su trabajo sino prestaciones que en ningún otro lado existe ¿y qué le responde Bush cuando usted le propone bueno me dijo Vicente es que hay cosas que en este país no se pueden hacer yo no puedo venderle a mi congreso local que me dé fondos para invertirlos en México ok bueno pero no los vas a invertir yo sí te voy a dar fondos de Guanajuato para invertirlos acá pero en zonas pobres de Texas igual a igual lo podemos hacer bueno no funcionó cuando fuimos presidentes los dos le volví a recordar oye presidente ahora sí vamos a hacer eso vamos a hacer un una fuerte intercambio un gran compromiso de Estados Unidos y de México para crear fondos para el desarrollo y este otra vez la misma historia no puedo hacerlo no puedo pedir fondos al congreso para invertirlos en México y no funcionó pero si por ese lado hice muy buena amistad él era alcohólico anónimo esa bueno fue alcohólico anónimo tiene muchísimo mérito que él dejó la bebida y dejó eso mucho mérito y eso es parte de lo que yo le respetaba lo otro bueno él tenía un rancho ahí en Texas pequeño no grande pequeño rancho ahí en Texas tenía sus caballos y su ganadito entonces cuando vino acá vino aquí al rancho aquí hicimos la junta cumbre de los dos países aquí en San Cristóbal llegaron sus siete limusinas hay una atrás de otro entraron aquí a San Cristóbal la gente no sabía que venía ahí este entran así se paran aquí enfrente a la iglesia se baja el presidente Bush se baja Laura su señora entran por la puerta de acá aquí a la casa y ahí estaba mi mamá sentada en la banquita esperando bueno llega el presidente Bush y le da un besote en el cachete a mi madre que mi madre se derritió bueno el hombre más poderoso de la tierra vino a San Cristóbal vino a darme un beso a mí y de aquí nos fuimos a la casa de ustedes ahí a trabajar que estoy aquí a cinco minutos a trabajar ya la reunión y ahí decidimos que la tarea número uno la prioridad absoluta de su gobierno y mi gobierno sería resolver el problema de migración yo quedé satisfecho con eso porque realmente si hay algo que resolver todavía ahorita es el problema de la migración a favor de nosotros y también de los americanos entonces lo resolvimos caminamos nuestras dos administraciones por dos años dos y medio y me toca ir de visita oficial a Washington invitado por él maravillosa visita me dan oportunidad de hablar en las dos cámaras del congreso la de senadores y la de diputados juntos ahí eché mi discurso muy padre muy aplaudido tuve muchas reuniones con las comisiones que tenían que ver con migración todas de acuerdo vámonos para adelante y hasta la ley hágase en eso estábamos cuando viene septiembre 11 yo estuve en septiembre 7 allá en Estados Unidos septiembre 11 viene el destrozo allá de las torres gemelas y le hablé a George Bush tres, cuatro días después oye cuando volvemos a retomar el tema de la migración le digo Vicente olvida yo ya tengo otras prioridades tengo que responderle al pueblo americano tengo que darle seguridad todo cambió ya no vamos a trabajar eso está esa famosa imagen donde en un kinder llegan a avisarle es una imagen que yo tengo muy grabada cuando le dicen al oído y él se desencaja pero en alguna ocasión platicando por ejemplo con Ildefonso Guajardo nos platicaban negociaciones con Trump de un recurso llamado Elefante Rosa era una especie de truco en donde hacías como que querías algo pero en verdad tu agenda estaba escondida era una vaca era una vaca vaca rosa o elefante rosa usted llegó a utilizar recursos así para negociar a veces no no porque yo iba por lo grande lo que hubiera sido grande e institucional después vinieron los fondos por ejemplo con Calderón para seguridad yo no no trabajé ni un fondo directo del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano para ningún programa si teníamos puerta abierta para la DEA para esto para los derechos humanos yo dejé por primera vez en 70 años entrar derechos humanos de las Naciones Unidas derechos humanos de los Estados Unidos y abrir oficinas en México eso con el PRI jamás jamás se pudo o traer observadores electorales yo fui el primero que abrió las puertas a observadores electorales el PRI jamás el seguro popular don Vicente antes se murió en la fuera de los Estados Unidos y ahí estaban y ustedes quien instaura un seguro que cubre a toda la población mexicana sí que erróneamente se podría ver como como si fuera algo de izquierda y quizá lo sea pero en una combinación integral y funcional no en una combinación populista así es eso es una obra y gracia de Julio Frank un hombre maravilloso él tomó la idea de los seguros de gastos médicos mayores entre la gente de clase media o hacia arriba que tú pagas y tienes asegurada la cirugía todo lo que se ofrezca bueno él dijo voy a hacer eso pero para todos los mexicanos y este entonces la idea es que los más jóvenes pagan por los más adultos ese seguro los más saludables pagan por los más enfermos y los que más trabajo y más ingreso tienen pagan por los de menos ingresos es un seguro solidario que será autosuficiente y se autofinanciaba así lo creó Julio Frank una idea maravillosa un genio pero el congreso como yo dije el gobierno propone y el congreso dispone le dio en la madre a todos le metió que tenían que pagar el gobierno parte de ese seguro y se volvió perdió un poco su eso pero siguió funcionando maravillosamente bien antes de dejar la figura de George Bush me gustaría nada más una anécdota más cuando dice que viene de visita aquí a donde estamos en este momento me parece que por ahí hay una anécdota y tenemos esta figura de George Bush pues del cowboy tejano un poquito y me parece que le pasa un tejano regio lo mismo que me pasaría a mí a lo mejor pero que lo pide ir a ver la caballeriza y pues usted ve la reacción ahí así fue y lo puse en el libro lo puse en el libro que escribí porque efectivamente la reunión oficial fue en la casa y en el break salíamos ahí a caminar un poquito y esto es lo otro me pidió que lo llevara a ver los caballos lo llevé a ver los caballos pocos tengo ahí en la casa hay 4 o 6 caballos y allí mismo en la en la reja bueno en la fence de esta él veo que viene el caballo así para acá asoma su cabeza ahí y entonces yo empiezo a acariciar el caballo a moverle su greña y ahí me di cuenta que Bush no era nada de a caballo porque tuvo miedo de poner su mano acercarla al caballo y de ahí le puse ese apodo ahí en el libro del vaquero windshield o sea vaquero de camioneta está muy bueno y de pose le ayudaba mucho de extracción tejana pues obviamente este simbolismo le ayudaba mucho a él me siento una pregunta más pero relativo a los caballos en qué se fija usted para saber que un caballo trae va a traer buen carácter o que para usted sea uno que valga la pena que es más o menos lo que uno se debe fijar es difícil necesitas montarlo y andarlo un poco sí el caballo aporta su carácter y hay caballos de carácter muy fuerte no los logras dominar mucho y también hay entrenadores de caballo que los hacen muy bien a la rienda y los hacen responder con docilidad a la rienda entonces es una combinación de las dos cosas no hay nada cierto a mí me tumbaron dos, tres veces los caballos y por eso porque pues me tocó uno por cierto allá en Durango en una visita que me invitó allá el gobernador Ismael a su rancho allá en Durango y salimos a montar a caballo y al regreso el caballo que yo traía sí se desbocó se fue muy fuerte yo no fui preciso en jalar la rienda la jalé tanto que lo paré en seco y entonces levantó las manos y me tiró para atrás y de hecho me desmayé ahí en la caída peligroso ahí me llevaron cargadito a una cabaña que tenía Ismael y ahí me recostaron por un rato más para ver que no tenía nada iban los del estado mayor el doctor Cuco ahí iba para para ver eso pero no afortunadamente la libré bien que bueno que no los caballos los caballos son difíciles eso se corre un riesgo con los caballos sin duda alguna voy a cambiar otra vez de tema creo que vale la pena don Vicente nada más para para pasar a la parte posterior a su presidencia a lo que está haciendo en este momento por ahí leo que recién salido por ejemplo de la presidencia pues una conferencia usted la evaluaba en 200 mil dólares una hora por ejemplo cómo viene cómo viene este cambio de vida cómo viene el proceso por ejemplo de qué empieza a pasar con esas conferencias y qué es lo que lo que a la postre le lleva a la actividad del día de hoy bueno nosotros Marta y yo empezamos a guardar los tiliches un año antes de acabar la presidencia en ese sentido de esto fue una etapa de la vida no hay mayor importancia no hay por qué cambiar de lo que somos por el hecho de haber sido presidente y el último vuelo fue en el Puma en el helicóptero que nos venimos al día siguiente de entregarle el poder a Calderón nomás me vino el Puma a dejar aquí bajó aquí en el rancho y ahí estaban 90 miembros de la familia los hermanos los primos los tíos los hijos los sobrinos los nietos todo mundo ahí y bajamos y llore y llore y Marta y yo de regresar a casa y esto y lo otro nos fuimos a casa precisamente ya solos los dos de la mano y sentaditos ahí dijimos bueno y ahora qué ahora qué vamos a hacer y pues vamos a hacer una biblioteca presidencial y vamos a ponernos a trabajar en las fundaciones y vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho ser para los demás servir a los demás y así decidimos eso tenemos tres fundaciones este todo hemos tenido que reunir el dinero todo han sido donaciones generosas de miles de gentes todo está en la hacienda porque luego hay malas lenguas que creen que uno se robó la lana ahí en la presidencia todo está declarado del donante por donante está en hacienda tiene los nombres de cada uno hay desde donaciones de un millón de dólares hasta donaciones de un dólar o donaciones de un peso o de 10 millones de pesos son casi arriba de 3 mil donaciones en estos 20 años y si logramos invertir todo eso en las fundaciones yo creo que pues recogimos más de 25 quizá 30 millones de dólares y todos están en las fundaciones y a eso nos dedicamos ya estos últimos 20 y tantos años perfecto y la parte de las conferencias tiene alguna relevancia o realmente mira todo ese dinero lo doné a las fundaciones el que recibí efectivamente el primer año y casi el segundo las conferencias llegaron hasta 200 mil dólares por una hora de conferencia después fueron bajando a 100 mil dólares luego a 50 mil dólares luego a 25 mil dólares luego a 10 mil dólares yo ya las doy de gorra claro pro bono pero todo ese dinero fue a las fundaciones ayudó muchísimo a las fundaciones eso y en este camino cómo entra cómo entra Canaméxico cómo entra Paradise cómo es ese ese cambio sé que usted forma parte de un think tank relativo al cannabis a la marihuana aquí en no en Centro Fox hacíamos y hacemos investigaciones de think tank de políticas públicas y al principio las primeras que salieron fue qué hacer con los carteles qué hacer con la violencia en México y el estudio nos arrojó que la mejor manera sería quitarles recursos debilitarlos en sus recursos y esta manera de legalizar la marihuana era una manera muy clara de quitarles recursos entonces el 60% del recurso del cartel venía de la marihuana aquí en México entonces con eso me salí como un activista a recorrer el mundo entero empujar legalizaciones en todos lados y me di a conocer muchísimo en la industria como un activista y finalmente pues he estado participando en algunas empresas en el board he estado participando en definir los marcos legislativos y cómo hacerle para hacer esa transformación que la transformación es otra cosa más que quitarle esta hermosa plantita de la marihuana a los criminales que sólo causan dolor pena muerte sangre y demás y pasársela a empresarios y agricultores el daño moral a las autoridades que conlleva los terrenos que fueron robados para poder plantar hay muchos agricultores que también merecen un daño una reparación del daño porque sus terrenos fueron tomados por la mala ¿no Vicente? pero esta cosa de haber hecho esta transformación ya generó una industria nueva una industria que además recibe mucha inversión para investigación se le buscan nuevos atributos a la planta se convierte en una planta medicinal muchas medicinas han derivado de la planta y se utiliza la planta para hacer el bien ya no para hacer el mal por eso he seguido ahí dentro por eso tenemos esta gran reunión internacional llamada Canamex ahora el 19 y el 20 de octubre ya estamos muy próximos es una convención internacional donde traemos pues a todos los jugadores del sector canádico o de marihuana mexicanos bueno lo íbamos a traer pero se puso muy caro el siguiente año aquí lo vemos por ejemplo usted león el bajío mejor dicho es probablemente la cuna textil del país el cáñamo que también es prima hermana de la marihuana tiene usos textiles muy importantes don Vicente cree que responde también mira va caminando esa parte pero un poquito detrás si hay una buena cantidad de productos textiles productos que sustituyen la piel y el cuero en los automóviles pero todavía ahí no es el furor falta mucho más tecnología que desarrollar ahí y la parte que se movió más rápido de todas fue la parte medicinal y de salud este foro lo estamos dedicando a eso a la parte medicinal y de salud a la ley en México que sigue atorada que no está completa que sigue con muchos problemas y a pues buscar un encuentro entre el que quiere invertir y el que ya invirtió entre los que quieren conocer muchos médicos vienen pues los número uno del tecnológico de Monterrey que han dedicado mucha investigación a estos productos este ahí en Monterrey y muchos otros médicos y otros investigadores porque repito la parte de investigación y de descubrimiento de nuevos productos es es formidable aquí y hay que continuar Don Vicente también hay otro factor que estoy seguro que usted dentro de su cálculo lo tenía en cuenta que es que existe una especie de costo social o de golpeteo que iba a venir al meterse a la industria canábica y estoy seguro que no le sorprende ni le ofende que ve en espacios en internet donde ponen es que es un marihuana entonces le pregunto directamente usted ha fumado alguna vez no no para nada para nada si uso y muy recientemente parte de productos médicos como hay pomadas porque yo tengo dos cirugías de espalda por ejemplo para eso las uso pero nada de fumar no me no me llama la atención no me claro la parte recreativa de industria usted cuál es su postura Don Vicente porque esa es otra todo todo yo estoy por la liberación los gobiernos no tienen derecho de intervenir en nuestras vidas sin ponernos condiciones salvo cuando afectes a un tercero pero si no no tienen por qué decirte cómo te vas a comportar o qué vas a consumir o qué no vas a consumir lo que hay que tener es información suficiente para poder consumir de manera correcta consumir con moderación y eso está pasando esta industria se pensó que iba a volver a las épocas de Chicago y del alcohol y de todo aquello la verdad es que no en los lugares más intensos de esto en Holanda acá en Colorado en Estados Unidos en Arizona no ha pasado nada especial 2-3% de la población lo consume lo lúdico y hoy muchos más están consumiendo el producto medio y en el tema económico que usted domina también la derrama de impuestos de aranceles que tiene la venta de productos relacionados a la cannabis impactaría positivamente también en México pero sin duda sin duda es que en México todavía no vemos esa presencia de la industria porque hay muchas limitaciones legales y de regulación que no está la regulación completa pero ya tienes por ejemplo estas tiendas páradas que es de dos chavos allá de Monterrey de los Fernandos ya son 150 en el país pero solo productos de CBD productos médicos y yo aquí mi hijo Rodrigo tiene dos tiendas de estas de Paradise aquí en la ciudad de León una por allá en el lado de la gran plaza y otra por acá por Mariano Escobedo que se acaba de abrir y funcionan como una farmacia es igual que una farmacia con recetarios con médicos dando conocimiento de cómo usar estos productos o sea bien todo tú vas a una de estas dos tiendas ahí en Mariano Escobedo las de Paradise y ves que es una farmacia es un lugar limpio no hay yonkis ahí tú vas a un dispensario en California y crees que estás entrando limpios limpios minimalistas iluminación sé que no es santo de su devoción pero una de las últimas cosas que Trump le dejó a Estados Unidos fue la legalización del CBD Delta 8 y Delta 9 también sí pero lo federal no ha aprobado está prohibido prohibidísimo entonces hay una contradicción total en Estados Unidos y por eso la industria está detenida porque en lo federal está prohibido y penalizado en lo en lo estatal mayormente ya está legalizado y aprobado entonces un día puede llegar el gobierno federal mandar el FBI mandar esos y llevarse al tambo a todos los que están ahí en los dispensarios porque está prohibido federalmente sin embargo no lo hace y los estados van aprobando ya prácticamente todos está funcionando muy bien la industria Canadá ya hizo todo ya legalizó todo para el conjunto del país y para cada una de las provincias entonces Colombia está muy bien pero aquí México si urge urge terminar ya la regulación y parte de la legislación nos estamos perdiendo la fiesta la fiesta buena de la inversión el dinero los empleos los impuestos y además repito a las mamás les digo que se preocupan por la marihuana y esto por lo que hay que preocuparse es cuando nuestros hijos se van los sábados al antro este ahí si están corriendo un riesgo fenomenal y si esos que ahí van a buscar droga o marihuana a escondidas vendida por carteles y por pandilleros cuando la pueden ir a comprar una farmacia tan tranquilos entonces nos evitamos toda esa violencia somos inofensivos los consumidores de cannabis si uno se pone a estudiar realmente el efecto es hasta armónico uno cuando fuma y consume ya sea comida o fumada lo último que quieres es algo bélico y la toma de decisiones cuando estás tomado bajo la ingesta de alcohol es deplorable te lo conoces al 100 porque así es nunca se ha muerto nadie de marihuana o de cannabis nadie por el otro lado efectivamente te relaja te atempera cuando vas por bronca y todo enojado y esto te atemperas y todo es calma y paz y no extrema es 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 una buena es como tomarte solo un tequila a mediodía un tequila a mediodía me encantó me encantó eso te pone a gusto platicas las cosas bien sin exaltarte esto es igual y para dormir las gotitas de marihuana son fenomenales y no porque es legal yo voy y me compro un 6 de cerveza a las 2 de la tarde un martes o sea a lo que voy es que también culturalmente si acompañamos la legalización de saber cuándo cómo y dónde y de dividirla entre el uso industrial el médico y el recreativo creo que también nos compete a nosotros como ciudadanos hacer que esta legalización llegue cada vez más rápido así es así es y se ganó por derecho acuérdate que todo esto empezó en México no porque el gobierno quiso fue la suprema corte la que decidió ante amparos presentados que todo mexicano tiene derecho a consumir estos productos y eso obligó al ejecutivo y al congreso a legislar y a operar la ley pero han sido reticentes y omisos estos dos no se mueve el congreso ahí sigue deteniendo las cosas el ejecutivo sigue deteniendo las cosas repito tontamente tontamente porque ya sería una industria de estar en el campo la parte agrícola ejidatarios pequeños productores estarían produciendo produciendo cáñamo produciendo gente produciendo tantas cosas que se derivan de ahí que le dejan dinero a la gente y que es una industria en manos de empresarios en manos de agricultores en buenas manos yo por eso mi hijo pues totalmente acuerdo que tenga estas dos tiendas ahí por cierto invito a los de León a que se acerquen a consumir ahí que no tienen ningún problema y los invito a venir a Cana México ahí van a enterarse de todo esto que estamos hablando de parte si aquí en Centro Fox 19 y 20 de octubre de parte de médicos reconocidos de hospitales reconocidos de universidades reconocidas que hacen un análisis frío objetivo de cuáles son las circunstancias que rigen esta industria y nos vamos a dar cuenta que no hay que tenerle miedo que al revés hay que participar de una manera o de otra hay muchas posibilidades de hacer pequeños negocios medianos negocios grandes negocios y ninguno fuera de la ley y puedes hacer un pequeño agricultor un mediano agricultor un invernadero de flor de marihuana de cannabis pues le tienes que meter como unos 4 millones de dólares por una hectárea cuando en eso le metes medio millón de dólares o en túneles para producir berries con 100 mil dólares o sea es lo más sofisticado se ha desarrollado gran tecnología que ahora los agricultores están tomando eso para aplicarlo en producción de fresas de frambuesas de zarzamoras increíble increíble porque también en ese conocimiento es donde también estamos detenidos en la medida en la que controles las variables cuando estás plantando humedad agritura controlada en la que controles y ellos en Estados Unidos nos llevan mucha ventaja cuando aquí a ver en México se inventó la sin semilla el señor Caro Quintero la inventó somos buenos agricultores y creo que también nos disparamos al pie deteniendo esto por ahí queda claro una postura para uso médico abierta incluso para uso lúdico una postura libertaria donde no es igual que la mía que no es de consumo pero sí es más para todas las drogas para todas las drogas ¿para qué están limitando la morfina que viene de la flor de la amapola correcto donde en guerreros se están matando uno a otro tú el santo 10 un desmadre guerreros son los productores mayores de la amapola de la flor que hace la morfina y la morfina se usa en todos los hospitales del mundo del mundo y se usa para detener el dolor para enfermedades terminales que por cierto la marihuana en cuestión del dolor también es formidablemente buena don vicente una pregunta más antes de retirarnos que es no le haces caso a este cuate bueno no sé si ya ya nos vamos ya nos terminamos no es que me voy a ir la orquesta sinfónica del centro excelente me gustaría no quedarme sin preguntarle estamos en mes patrio sobre una figura presidencial que tenemos mitificada que lo vemos a veces no como un humano sino como si fuera algo más que es la de Benito Juárez cuál es su postura cómo ve históricamente el rol que él tuvo bueno yo no soy ningún fan de Benito Juárez te puedo citar dos razones poderosas uno que fue un dictador sí se quedó en el poder por más tiempo del debido se religió y se religió y se religió hasta que Porfirio le ganó la partida y él fue el que se empezó a reelegir también eso y su su manera de atacar la religión yo soy católico pero no soy un ferviente católico ni mucho menos yo creo que toda persona así como debe tener derecho a la marihuana debe tener derecho a la religión y todas las religiones se deben de respetar unas a otras y yo de hecho ya más que religión hoy lo que soy es un un pan total del Dalai Lama que es dejar los cajoncitos de las religiones que cada una te impone reglas te impone dogmas te impone comportamientos y cada una hace lo mismo de todas las religiones cuando el Dalai Lama y la espiritualidad está por encima de eso ya no tienes que escoger entre una y otra tú te creas el Dios que quieras crees en lo que quieras creer y pero sí espiritualmente ser muy profundo claro en esta parte entonces es la parte dictatorial la parte de que solamente la muerte los separa de la presidencia y también la parte deshacerse de la parte espiritual el Estado laico son estas dos perfecto don Vicente nos vamos entonces les agradecemos muchísimo este espacio de recibirnos oye así andas en todos los programas o porque viniste aquí al rancho cada que hay una cámara él tiene sombrero todos los programas me dicen ese sombrero es de San Pancho porque estamos en San Pancho nos regalaron de hecho uno lo felicito porque el conocerlo ya nos nos da la razón y le ponen la pieza que faltaba rompecabezas de entender por qué es su grandeza el convivir con la gente de la hacienda y ver cómo está cascadeada la cultura que usted ha permeado aquí es maravilloso y de todo corazón lo digo usted ha sido el mejor presidente que ha tenido este país mi abuelita que está muy malita ahorita es muy fan de usted y nada más me pidió que si le mandaba un abrazo a Aurora yo le voy a saludar es muy fan de usted Doña Aurora un saludo lleno de cariño mucha fortaleza muchas gracias don Vicente con esto nos vamos y agradecerle enormemente esperamos volver a poder platicar con usted aquí estamos Dios lo bendiga Dios lo bendiga don Vicente y gracias por todo nos vemos a ustedes es todo compadre que buen podcast un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo